Mataron a un policía a balazos. Lo asesinaron a metros de un jardín de infantes. Hay un detenido. Ahí estamos viendo las imágenes. Ahí está, ahí estamos viendo imágenes de la detención. Fíjate, el fallecido, que tenemos la foto, después lo vamos a ver, es Ezequiel Molina. Estaba con un binomio, con una policía femenina, cuando es llevado por comando a ese lugar donde funciona un colegio. Eso es en la calle Hudson y Uda Hondo. Este es el barrio San Cayetano. Ahí es donde llegan al lugar y ven corriendo personas que disparan al aire. Ahí es cuando este oficial, Ezequiel Molina, se trenza en lucha con uno de los delincuentes. Ahí lo estamos viendo, Ezequiel Molina, muy joven él. ¿25 años, no? Sí, exactamente, con un disparo en el pecho. Recibió tres disparos, pero el mortal fue en el pecho. Él forcejea, pelea. En la pelea, el otro, o sea, el que lo mata, que está detenido, se le cae el documento en el lugar. Por eso la policía llega al lugar, lo detiene y lo encuentra con un disparo en el glúteo. Porque supuestamente la compañera ve la foto y coincide con la detención de este hombre que tiene varios antecedentes, antecedentes por infracción a la ley de droga, por robo, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí fíjate, ahí fíjate, ese que vemos la camioneta, si lo querés poner a pleno, ponelo. Porque ahí se ve la resistencia de los vecinos, como siempre pasa cuando van a detener a un delincuente, recibe a piedrazos a la policía. Esto, bueno, obviamente que fue contenido, este hombre fue detenido, y con un disparo en el glúteo. Que después fue atendido en un hospital. En ese mano a mano, en ese forcejeo, el policía logra darle un disparo en el glúteo. Exactamente. Y el asesino lo mata ahí, le pega ahí. Exactamente. O sea, le pega prácticamente a quemarropa. Sí, sí, totalmente, porque la pelea era un grupo de personas que efectuaban disparos al aire. Y había un colegio, hay un colegio ahí en el lugar. Un jardín. Y ahí es donde se llama el 9-11. El 9-11 le da la posición donde era que se escuchaban los disparos. Calle Hudson y Udaondo. Y ahí es donde concurre el patrullero a cargo de Ezequiel Molina y una compañera. Ahí es donde ven que empiezan a correr. Él se baja del patrullero. Detiene a uno, que este que detiene es el que lo mata, Brandon Sokowicz. Es un hombre que tiene antecedentes y vastos antecedentes. En el forcejeo le pega un tiro en el pecho. Recibe dos tiros más. Y el policía en la escapatoria, y ya cuando está casi muriendo, le dispara y le pega en el glúteo. Sale corriendo, pero con la ventaja de que ahí pierde el documento. Bien, ahora, lo que estamos viendo, lo que sucedió, todo arranca con un llamado al 9-11. 9-11 disparos de arma de fuego al aire en la dirección donde estaba el que mató el policía. El que mató el policía. Entonces, dice, muchachos, pueden venir, porque acá hay personas que están disparando al aire. Y hay un jardín. Y un jardín. Ese disparo al aire, si vos disparás para arriba y cae la bala, también te puede matar. Sí, totalmente, una bala perdida. Es una bala perdida y te puede matar. Entonces, le dicen, ojo, porque tenemos un jardín de infantes. Vengan, no solamente para terminar con los disparos al aire, sino para sacar a toda esta gente porque van a estar un chiquito. Exactamente. Y terminaron matando a un joven. Sí, terminaron matando al oficial Ezequiel Molina. Sí. Que llega al lugar con su compañera, porque es un binomio. Sí. Ahí tratan de frenar el tema de los disparos. Sí. Y uno de los delincuentes, que es este detenido, Brandon Sokowicz, es el que se trenza en lucha con este policía Ezequiel Molina. En la lucha, obviamente hay disparos en el forcejeo, porque el policía tenía arma en mano, el delincuente también. Ahí es donde el delincuente le efectúa un disparo en el tórax, que posteriormente le provoca la muerte y el policía Ezequiel Molina alcanza a disparar. Sí, sí. Le pega en el glúteo, el delincuente escapa y después es detenido en la secuencia. Acá es donde se están llevando a Ezequiel Molina. Ahí estamos. Fíjate vos, los compañeros. Sí. Porque la ambulancia no venía y se lo estaban llevando al hospital de San Isidro, donde lamentablemente murió por la gravedad de las heridas. Está detenido. Está detenido. No, no, Ezequiel Molina es el policía. Sí, sí, digo. Ahí se están llevando. Sí, la persona... Ahí en el lugar pierde el documento en el forcejeo el delincuente Brandon Sokowicz. Tenemos fotos. Ahí, sí, hay fotos. Ahí es donde la policía empieza a investigar, lo empieza a rastrear. La oficial que estaba en el lugar dice que Ezequiel Molina, el policía fallecido, había efectuado algunos disparos, había efectuado algunos disparos, y en ese disparo que efectúa Ezequiel Molina, lo hiere, Ezequiel Molina es el policía, lo hiere al delincuente Brandon Sokowicz. Y el delincuente lo mata, eso digo. El delincuente lo mata en el forcejeo. Está bien, cuando se trenzan, eso es lo que te estaba diciendo, cuando se trenzan, cuando está el forcejeo, el delincuente lo mata, le pega un tiro, le pega un tiro y no lo mata. No murió ahí, queda herido. No muere en el hospital. Está bien, muere cuando lo trasladan al hospital. Exactamente. Ahora, pero muere producto de ese forcejeo porque le pego un tiro en el pecho y lo mata. Sí, claro, producto de ese disparo. A eso me refiero. Exactamente. Bien, esto es lo que estamos viendo. El delincuente en ese lugar donde están llevando al policía al hospital de San Isidro, pierde el DNI. Ahí es donde lo identifican Por eso Y ahí es donde hacen la comparativa La policía, la compañera de Ezequiel Molina El policía fallecido Lo identifica y dice Ezequiel disparó En el lugar se levantaron seis vainas hervidas O sea Ahí está, fíjate vos Ahí estamos viendo la imagen Ahora, esta es la imagen de lo que sucedió Ahí estamos viendo precisamente Lo que sucedió Seis balas, tres y tres Creo que fueron Tres del policía Porque él recibió tres Y disparó tres Esto creo que es lo que están investigando ahora Hay un detenido Esta persona está detenida Que fue el que mató al policía La persona que detuvieron es la que mató al policía Que es este chico, 25 años A esto me refiero Ezequiel Molina 25 años Había entrado a la fuerza hacía poco tiempo Esto es lo que pasa Y fue a enfrentar a un ladrón Fue a enfrentar a un delincuente ¿Sí? Y terminó ese delincuente Matando a este chico de 25 años Digo este chico de 25 años Es un chico Es un chico Es muy joven Hay que destacar lo que dijo Frascarilli Por ahí no se notó mucho Pero Que el policía terminó herido Y herido aún así Disparó e hirió al delincuente Eso es lo que hay que destacar No es que se hirió y que se hirió tendido en el piso Su labor no terminaba Exactamente Aún así herido Continuó con su trabajo Y enfrentó al delincuente Eso es lo que hay que destacar Gente como esta es la que necesitamos Bueno, pero fíjate que siempre nosotros decimos No, bueno, la policía nos involucra Cuando hay un enfrentamiento No hacen nada Lo llamás y no llegan Y no vienen Él está herido Bueno, en este caso Pero qué pasa Después la policía no quiere hacer nada Porque tiene miedo de morir Ahí está Es un desastre Están solos Ese es el delincuente Ahí está el mugriento Ese es Brandon Sokovich Bien, esta es la persona que mató al policía Exactamente Estamos hablando Esta persona está detenida Lo agarraron Sí, había perdido el documento en ese forcejeo Y esta es la persona que detuvieron Que mató al policía Lo mató tras un forcejeo Lo detuvieron Mató a un chico de 25 años Además de ser policía Mató a un chico de 25 años Un chico que había La imagen del medio arriba Es el chico El policía Que murió asesinado Por la persona que está abajo de él Por este delincuente Y las dos imágenes que estábamos viendo Tanto a la izquierda Como a la derecha Están vinculadas a este hecho Esta persona está detenida La imagen de la izquierda Es un momento Y la imagen de la derecha Es otro momento De lo que sucedió Habían llamado al 911 Porque había disparos En la puerta de un jardín Un desastre En un jardín de infantes Y la policía acude a ese llamado De manera urgente Y cuando llega Pasa lo que pasó Lo que pasó Ahora Poné imagen esta Poné por favor esta imagen A pleno Ponéla por favor a pleno Esto es lo que sucedió La imagen esta Es la que pasa a diario En los lugares de Esto es la Cava Sí Sí Los asentamientos Donde Son a norte Los vecinos Sí Sacan a piedrazos a la policía Que va a detener este tipo Que mató un policía Los vecinos llamaron para Que venga la policía Porque había un disparo Y ahora Los echa a piedrazos No, no Topadora Pero no hay que ir con una topadora Y pasarlo Por la verdad No, no Pará, pará Pero no hay que confundir Vamos a El relato Llama una vecina Creo que es una vecina Sí, pero pará Porque escucha disparos En la puerta del jardín Exactamente Pero acá Lo que digo Que pongan a pleno Es la corrida de la policía Cuando va a detener A Brandon Sokovich Ahí Que lo saca A los piedrazos Eso pasa a menudo Con la policía Que va a buscar delincuentes En la puerta De asentamientos Vecinos Sacan a piedrazos Y andás a ver Si no le pegan un tiro A un policía Esto hay que modificar Esto hay que evitar Topadora Hay que ir con la topadora Con el colectivo de la alegría Que vaya a la ventana Y a rase con todo Bien Ya vamos a seguir Con este tema Lo mataron Tras un forcejeo 25 años Le acaba Un policía Y a la ventana De la ventana